Hoy los jóvenes en Colombia cuentan con un micrositio en internet llamado Buscando Carrera, que los orienta y acompaña para que tomen la decisión correcta a la hora de decidir qué carrera estudiar. Es una herramienta creada por el Ministerio de Educación Nacional para acompañar a los colombianos en sus decisiones académicas y en su proyecto de vida, y que la suerte no sea un factor decisivo a la hora de planificar el futuro. Tómese en serio. Cuatro y tres, seis. ¿Qué digo? Siete. Uy, ¿y usted no quedó a estudiar contaduría? Ni sabe contar. No se burle, igual es lo que mi papá y mi abuelo han hecho. Oiga, ¿usted ya se decidió? Ay, pues no sé. A mi hermana le ha ido bien en comunicación, aunque yo siempre he querido cocinar, pero no sé si eso de plata. Bueno, yo sí me meto a lo que sé a contar de mi Australia. Escoger tu carrera puede ser divertido, pero no es un juego. Consulta los sistemas que te brinda el Ministerio de Educación.